Usted es mi compa Alexis Compa Diablo, esto que se llama viejo, corrido Ahí la va combativo, dice más o menos viejo Ahí la va Diosito, marca el Compa Diablo Y así será el refuego mi compa Los arrancones, los equistres, la ruta, la velocidad O por la pista, tirando aceite de huele, bebé, un pasar Una Tacoma, y Antacayuda, si es que el cerro va a pisar Si ando flacoso, la vela y cona no más para la ciudad Cargo pistola, con varios tiros pues traigo para portar Una charola, y la pistola es de la militar Es muy tranquilo, y muy sencillo, el hombre hay tratado Es muy atento, anda con panchos, no voy a cantarte más Y ya se me prendió el foco y prendí las corretas Entre risa y cotorreo el sol ya me dio vuelta El tiburón no se ahoga en la marea de cerca La gente no anda cansada Y las guitarras todavía suenan Una princesa, mi niña hermosa Que en casa me ha de esperar Y con el junior, tirando guante, entrenando me mirará Pa' mi compadre, Diosito aquí también lo mando saludar Se cae el jale, parte de la chamba, luego les brincamos más Voy pa' la arena, los aparatos a la mano siempre están Mi dama bella, que todo el tiempo siempre me ha de acompañar Trenan sirenas, allá por la ruta de noche nos verán Ya no me cuentan, y varias broncas también me tocó librar Y ya se me prendió el foco y prendí las corretas Entre risa y cotorreo el sol ya me dio vuelta Que el tiburón no se ahoga en la marea de cerca La gente ya anda cansada Y las guitarras todavía suenan Soy una mañana Bueno, compadre Yo sí Actinglo el referente de mi viejo ¡Gracias!